El Faloranking, con Alexis Valido, hashtag Faloranking, hashtag GenteSexy, usted puede participar y opinar sobre esta sección que tanto da que hablar todos los lunes, hoy un poco más temprano. ¿De qué vamos a hablar hoy, Alexis? Hoy vamos a hablar de cuando uno va caminando solo por la calle. Yo por lo general tengo el asqueroso hábito de fumar, cosa que comparto con Carlos. Pero ustedes que no están en ese flagelo del tabaco, ¿qué hacen cuando van caminando solos por la calle? Pararé una canción. Escucho música. No sé silbar. Ah, no sabés silbar. No sé silbar. Por eso no te lo hago. Ahí más o menos hay algo. No te puedo hacer una melodía, es como una vara derecha. Me gustaría poder chiflarle a mi perro. Es que aspirás para adentro, lo sacás para afuera. Claro, es para afuera. Pero para afuera no me sale. Para adentro y para afuera. No sé ni silbar ni eructar. De hecho el eructo me viene cada tanto solito, ¿eh? Hola a todos. Sí, sí, tremendo. Bueno, justamente hay gente que va silbando por la calle. Yo soy uno de ellos. Qué lindo. Pero hay otra gente que se dedica a hacer canciones y que han metido los silbidos dentro de esas canciones. Eso es muy lindo. Bueno, en muchos casos de este grupo de canciones que traje de Consilbidos responden quizás a una cuestión más pintoresca, ¿no? Recordemos la cortina histórica de la Semana de la Dulzura, que era el tema What's in a Kiss. Claro. De Silbert O'Sullivan. Sí, señor. Claro, y era justamente el institucional de todas las marcas de golosinas que tuvo durante años. Sí, qué lindo. Y era silbado. Estamos haciendo una milanga. ¿Alguien logró un beso entregando una golosina? Yo sí. ¿Se logró un beso? Vete por un mono. No, 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 bueno. ¿Vete por un mono? ¿Lograste? Te dije rápido, sí, lo logré. ¿Lo lograste? Que te quería comentar que Mark Snow, Mark Snow, músico de televisión, Magdalena, hizo la cortina de los Expedientes Secretos X con su propio silbido, mandó el demo, mandó el demo a Fox como, che, ¿les gusta esto? Dijeron sí, y déjalo así. No, pero nuestro, ese es mi silbido. Va, 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 como quedó. Son la primera persona que conozco que puede tararear la música de los Expedientes X. Nunca la pude silbar. No, déjatemos un músico. Ahí está, ¿eh? Bueno, ese silbido es el de Mark Snow. ¿Qué hacía mi gacho en una biblioteca? ¿No es medio para eso? La encontraron a Mirta Legrán reunida con Estela de Carnoto. Susana Jiménez ¿Estuvo en el club del trueque? La dejás ahí, la tirás Luisa Mora en Nueva York ¿Lo vieron a Macri en Ciudad Oculta tomando mate? ¿Fuera de una época de campaña? ¿Lo vieron a Udú en un ciclomotor de fabricación nacional? Se abre la cortina de la impunidad ¿No? ¡Qué linda sección! ¿No paramos más? Antes de que nos tengamos que ir Tres minutos de impunidad Y ahora volvemos al falo ranking Perfecto Un clásico para abrir y dejarlo bien Sí, sí No podía dejar de ponerlo Ahora bien, vos me preguntás por Peter Bjorneson No lo entiendo Bueno, parate Quiero saber ¿Esta banda no abrió más o menos? ¿Terminó de abrir una puerta a bandas de hombres nada? Sí, claro Los conocí Los conocí en este estudio Yo trabajaba en otra radio en este estudio Y me hicieron esta payasada en vivo Me firmaron el disco y me hicieron acá Qué lindo Tengo el recuerdo de este show como uno de los más aburridos de mi vida Tres Steve's hechos y derechos Sí Tres Steve's de aquel Sí, sí, sí Odio a los desganados Odio a los desganados con onda Hola Hola Por eso, dame una de Peter, una de Bjorn y una de John Tres empanadas Tres empanadas Cuando... En una época cuando ponías en Google en inglés La canción del silbido Te parecía como primera búsqueda de esta mierda Esto para... Son empanadas abiertas Bien de panas Canastitas Sí, 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 canastitas Hay unas canastitas iguales Con verduras En Belgrano Ya sé cuáles Sí Estamos hablando de las mismas ¿Cerca de mi casa? Sí Vamos a la que viene Vamos a la que viene Y vamos con una de las mejores bandas de los 60 Para mi gusto Para mi gusto Increíblemente infravalorada La banda se llama Loving Spoonful El tema se llama Daydream Este es el fano ranking Canciones con silbido, ¿eh? ¡Lindo! ¡Qué linda canción! Ya viene el silbido, ¿eh? No, falta para el silbido, ¿eh? Después ya es casi sobre el final ¿Sobre el final? Casi, casi sobre el final ¿Y qué hacemos, papu? La vamos a tener que adelantar La podemos adelantar Es muy linda, pero ¿Te acordás? Sí Tiene el color de voz muy parecido al cantante de Los Zombies Otra banda de los 60 Qué lindo, ¿eh? Son que bajos Qué linda canción, ¿eh? Es lindo, en serio Después de la estrofa Ahí va Lindo Y ahí va terminando Antes había una estrofa entera Bueno, pero no vamos a ponerla entera No, está bien Era él silbando, ¿no? ¿Alguna vez probaron las canciones con silbido y mascotas? ¿No? Se vuelven locos Ponés una canción que tenga algún silbido Y empiezan a mirar para todos lados Y se vuelven locos Yo en una época lo hacía porque me causaba gracia Y ponían unas que tenían específicamente silbidos Y se volvían locos Empiezan a mirar para todos lados Como, ¿qué mierda está pasando, hermano? Empiezan a correr Bueno, el perro de mi señora madre Cuando estaba en vida Dios lo tenga en la gloria al cielo De los perros Gulliver ¿Recuerdan el disco One from the Heart? De Tom Waits y Christian Gale El de la banda de sonido de la película de Coppola Que empieza con la caída de una moneda Con la caída de una moneda Bueno, el perro se volvía loco con la caída de esa moneda El amigo Buscaba algo que había caído En vano, ¿no? A mí me llamó la atención Porque ayer estaba haciendo el follow ranking Y no noté ningún comportamiento extraño en Punilla Voy a volver a ponerlo hoy A ver qué pasa Bien, vamos con la que sigue Vamos con la que sigue Bueno Y claro No podíamos dejar de nombrarla, ¿no? Es muy bueno porque reda de cierto, ¿viste? ¿Cómo hacen para silbar tan bien? Porque uno trata de silbarle un micrófono y le sale un micrófono Le sale esto Claro, te sale un micrófono Primero que tienen la... Tienen el filtro Pero igualmente Aún así Pensé que la le ibas a poner en castellano igual, ¿eh? No Mucho maldito A la magia del momento Esto es Scorpions Scorpions Una de las peores canciones de la historia Winnie James ¿Sabes qué? No sé Yo la pondría En un top 50 está para mí ¿Y Scorpions, maestro? ¿Dónde lo ponemos? Y en el mismo club de Lubega Alemanes Alemanes Vamos a la que viene Vamos a la que viene Y ahora sí vamos a escuchar una muy linda canción Hermoso Bungles Walk like an Egyptian Sí, esta la pusimos en una apertura hace poco Gemma Pop No me acordaba que siluaba Sí Gemma Pop total Gemma Pop Podría haber sido de Pretenders esto Sí, 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 sí Oye, la voz de Chrissy Hyde es parecida a la de Susana Hoff Este tema entra dentro de lo que podría ser de Pretenders Sí El problema que tuvieron las bandas me parece fue tener dos hits tan grandes, ¿no? ¿Por qué después? Eternal Flame y este Eternal Flame Money Monday The Prince Money Monday, The Prince Yo estaba enamoradísimo de Susana Hoffs Me parecía una mujer bellísima Terminó casándose con el director de Austin Powers Por eso ella está como haciendo la curaduría musical de todo lo que fueron las bandas de sonido ¿Cómo están hoy las bandas? Ella se la banca, si buscas una foto es una vete apetecible, linda, linda, turca, nariz La juntaron hace poco en Bands Reunited, aquel hermoso programa que daba en PH1 La juntaron hace poco y estaban bastante bien, ¿eh? Bastante bien Gran canción In Your Room también de las bandas In Your Room In Your Room ¿Vamos a la que viene? Vamos a la que viene y vamos a disertar Yo lo banco esto, ¿eh? Esto es todo hecho con voces Todo hecho con voces No hay instrumentos acá No hay instrumentos Es todo Bobby McFerrin A él, él se peleaba un poco con esto Sí Porque es mucho más que esto Pero yo banco esto Es muchísimo más que esto Muchísimo más que esto Es como decir San Martín la avenida Claro, es muy buena esa En los ochentos hubo un momento que esto está todo el tiempo Todo el tiempo Igual me imagino a Bobby McFerrin diciendo ¿Viste la pileta? Claro, obvio, bueno ¿Viste el quincho? ¿Viste el que vamos a ver un día? ¿Viste el auto? Cierra centralizado Para mí la canción de For Non Blondes Tiene un principio de robado a esto Sí Hay un tono Méscla las dos Fíjate No toco de arrepíjate Yo creo que el problema más grave que tuvo esta canción Fue que abrió la puerta de la autoayuda Sí, es medio nivel No lo había pensado Yo creo que uno de los dramas que se le pueden adjudicar Una de las responsabilidades directas de esta canción Es justamente esa puerta que abrió Alessi, dedicale este panorranquín a la revista El Silvador Que piden que lo dediquen Porque, bueno La voz que hace el bajo es la más impresionante Sí El bajo es tremendo Sí, hay que verlo a Bobby McFerrin Por favor busquen a Bobby McFerrin haciendo Blackbird De los Beatles En vivo Está en YouTube Y es una cosa impresionante Impresionante lo que hace ese hombre con la voz Dirige orquestas Hace encuentro de música del mundo Es un genio Pero, ¿por qué se lo va a recordar? La pileta El techo Vende el techo, fiera La que viene A ver la que viene Puesto número Cinco ¿Qué dijo el puto? Esto es tremendo, ¿eh? Esto es hermoso A mí no me molestaría dejarla Deja, Ana ¿Le dejamos un toque? I was dreaming of the past And my heart was beating fast I began to lose control I began to lose control Oh, I didn't mean to hurt you I'm sorry that I made you cry Oh, no, I didn't want to hurt you I'm just a jealous guy I was feeling insecure I was feeling insecure You might not love me anymore I was shivering inside I was shivering inside Oh, I didn't mean to hurt you Oh, I didn't mean to hurt you I'm sorry that I made you cry Oh, no, I didn't want to hurt you Oh, no, I didn't want to hurt you I'm just a jealous guy Oh, no, I didn't want to hurt you Silbando varias veces Incluso en canciones que no tenían silbido Le gustaba silbar Desgraciadamente por otras cosas de su carrera Se lo tira muy abajo La parte de silbador que tenía Tenía otras cosas también buenas No lo recordamos como en el silbador Lo cagó ser el mejor Vamos con la que viene Vamos con la que viene Número 4 Decí que hoy ya sonaron Porque si no No hace falta decir quiénes son, ¿no? No, bueno, Guns N' Roses Directamente de Lice ¿De qué año es Lice? 87, 88 Bueno, yo la primer Lice es anterior A Petal Fodestraction Sí, Lice es 86 me parece, ¿eh? Bueno, el primer tema El primer tema que escuché de esta banda Fue este tema cantado Viste cuando conoces una banda por un cover Tocado en la playa Tipo alguien canta una canción Y decís, ¿eso de quién es? Bueno, dos pibitos Iba a decir pendejitos Éramos todos chicos Y empezaron a cantar esta Silbándola Un inglés de mierda, ¿no? Como Capulloto Pero espectacular Así conocían los Guns N' Roses En historias que no le importa a nadie Hoy está Lice es de noviembre del 88 ¿Eh? ¿Es anterior? Sí ¿Ese es posterior? Posterior a Lice A Petal Fodestraction De hecho, por eso es una especie de P No pasa nada Lice Sí Tiene cuatro temas de un lado y del otro Tiene poquitas canciones Sí Sí Primero la Petal y después Vamos a otro puesto Vamos a otro puesto Número tres Hablando de Gemas Pop Con qué nos topamos Con la banda Que más pegó la vuelta De los noventa De esta época A ver En breve Dentro de las aperturas De gente sexy Porque en las aperturas Siempre entra algo de esto Banco mucho a Roxette Sí Nos topa la banda El rubio y la mona Ah, no Nunca los vi en vivo ¿Lo viste en vivo? No, no, no Porque de hecho De hecho Entré a Roxette grande Digo Habiendo conocido todas las canciones Después Uno entra Llega un momento que se relaja Y dice Bueno, nada más ¿Cómo do you do? ¿Cómo do you do? ¿Cómo do you do es lo más? Dicen que en vivo es La perdición Es divertidísimo Y debe ser muy lindo Es el Vilma Palma de Suez Sí A veces va un gay al recital No, no, no Mira un gay Ahí escuchamos el silbido Sí Es un muy buen tema Es un gran tema Tema rutero El tema rutero de Roxette Buen tema Vamos al puesto número 3 Puesto número 2 Puesto número 2 Ah, puesto número 2 Puesto número 2 Puesto número 2 Uh Rington El teléfono Aníbal Fernández Bernard Herrmann ¿Es el Rington más utilizado en los últimos 10 años? Nada Venía por default en una marca de teléfonos Ah, mirá Se usó bastante Bernard Herrmann El dato curioso Es que esto Tarantino lo utiliza en Kill Bill Para una escena donde homenajea a Brian de Palma Pero, pero Esta música es de otra película La película inglesa de la década de 60 Llamada Twisted Nerve Que nada tiene que ver con Kill Bill Ni nada Tarantino se la choreó de otra película Y el resto es historia Es muy lindo el tráiler de Twisted Nerve Si lo quieren ver en Twisted Nerve Nerve como nervio Y van a disfrutar de un bonito tráiler de la Hammer Como se llama justamente el tema Claro ¿Y cuál es el puesto número 1? Y bueno, ya nos metimos Es muy lindo que me haya dado del pie Seba Porque estábamos hablando quizás De piezas cinematográficas hermosas Tanto de Estados Unidos como de Inglaterra Pero acá también hemos tenido Quizás, no sé, Calo ¿A vos qué te parece? Puesto número 1, por favor A ver qué es Qué hijo de puta Aguante que ya está ¿Ves qué lindo, eh? Qué lindo eso Y también están, perdóname Todas las cortinas de los 80 igual tenían silbiditos, ¿o no? Mónica Guido Hernán Caire Guillermo Franchel Javier Benquiri Florencia Canales Florencia Canales Erick y Vernon Greenberg Hacen La Bequitronco Un simpático perrito Hugo Kirill haciendo de Brigacop Claro Es verdad Hugo Cato Tuviste el acierto de no poner Una de las bandas de sonido más populares De la historia del cine Que es, que es Sí, pero es Eh... Shetta No hay que Ni silbarla ni ponerla La del puente No hay que ponerla No hay que cantarla No sabía No sabía No sabía Esa no la pongas Una que pidieron los oyentes Y ya que hoy teníamos Molotov en la lista Es esta de Molotov Y con esto cerramos ¡Suscríbete al canal! Shep, shep, adelante Sapo, manejar Sapo, ayudar a guacarear Y shep, que me carguen Shep, masaje Sapo, hablarle a Randy En su babalunizaje Estaba contentito Aquí en la fumareda De pronto llega el huido Sapo, aguantar su peda Yo, super sape Le dejo esta pala Super shot, pasar al baño Mucho antes que la higara Yo, 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 yo Sapo, que es obispo Pongas tu opinión Pega, Sapo, la mochiza Sapo, Sapo, Calderón Oiga, ya salió mi disco Vaya y cómprelo pirata Ayude a la disquera Que nos meta más la riata Sapo el puto tráfico Sapo el pira grosero Y Sapo enseñarle a manejar Al despecero Si vienes por acá Cuidado cuando salgas Porque este país Se maneja con las nalgas Yo, su, 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 su Yo, su, 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 su ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Y no te importa! Los tiempos cambian El espíritu es inalterable Rock and Rock Dove el rock vive